¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Headbangers? Muy buena noche, bienvenidos. Llegamos al programa 99, es un gustazo estar aquí. Llegamos con muchas ganas y estamos terminando ya la próxima semana la primera temporada, los primeros 100 programas y nos arrancamos con la segunda temporada. Para este programa 99 tenemos a una banda inglesa muy controversial, muchos personajes que han aportado grandes cosas y a pesar, y me refiero a pesar que han tenido o sacaron pocos discos, pues han sido y seguirán siendo la influencia de muchas otras bandas. Hablaremos de The Clash. Enrique, bienvenido, buenas noches. Hola, hola a todos, buenas noches. Pues sí, es un placer, es un placer hablar de esta banda. Esta es de las, de las bandas, de mis bandas favoritas, de las que considero que este, que de un modo u otro cambiaron la, la historia del, del rock. No exagero, con muy pocos discos, una discografía pues breve, escueta en comparación de, de otros, lograron establecer pues una entidad muy este, muy influyente en este, en todas las generaciones que siguieron después de ellos, ¿no? Y no solamente en el rock anglosajón, sino también en el rock latino, en el rock este, español, francés, este, iberoamericano, etcétera. Si nos damos cuenta de este, de que artistas como Mano Negra en este, que va a ver que son franceses y españoles como los fabulosos Cadillacs o todos tus muertos que son argentinos, como Tijuana No y Malita Vecindad que son mexicanos y este, y bueno, Escape que también son por ahí españoles y muchas bandas de, de punk y de New Wave y de estos que, de estas bandas punk que quisieron también fusionar. Este, este, con otros géneros, pues vamos a ver que su influencia, su legado es, es tremendo. Una banda que nace punk y que tiene discos en donde ya casi ninguna canción suena punk, lo cual los hace, este, pues los hace geniales porque ellos siempre estuvieron, pues ahí buscando qué, qué otra cosa le ponían a su música. Esa es una de sus partes importantes. La otra parte importante, eh, por la que llama la atención de Clash, es sus letras. Ellos siempre fueron, eh, de una tendencia de letras muy combativa, pese a que eran, sobre todo Dios, Tromer, era el que más, el más contestatario, pues de origen clase mediero. Incluso por ahí su padre era, este, pues era un funcionario, tenía un puesto por ahí, este, eh, más o menos en el, en el gobierno, es decir, no, no es que viniera desde abajo, pero bueno, pues una cosa es, es la, la raíz y otra cosa son las, las convicciones. Nos vamos a dar cuenta de que no solamente eran, este, como mucha gente que lo cree, lo vamos a platicar ahora que lleguemos al disco sandinista, simpatizantes, este, de la izquierda o simpatizantes del, del socialismo, porque para todos tenían, también criticaron mucho, este, la intromisión de, de la entonces URSS en Afganistán, de China, en el Tíbet y en otros lugares, obviamente la de Estados Unidos, por ahí tiene esta canción que se llama Washington Bullets, en donde critica, este, muy abiertamente cuál era la política exterior de, de Estados Unidos y de Gran Bretaña en este, en este lapso, ¿no? Finales de setentas, principios de ochentas. Entonces, sí, sus letras muy políticas, aunque cantaban sobre varios tópicos, y este, y también muy, pues muy en la búsqueda, ¿no? De, de esto de, se les atribuye también, eh, eh, además de haber fusionado el reggae, el, el, el rockabilly, el ska, el rhythm and blues, el jazz, el funk, el funk, obviamente el punk, el dub, el punkabilly, el new wave, y este, y hasta la world music. Entonces, es una banda muy interesante. Sí, de hecho, es una banda que surgió con influencias de, de blues, y algo de rockabilly, pero, luego, luego, como que cambiaron, más bien como que le dieron ya esa originalidad al punk. Sí. Me gusta el punk, hasta ahí, no soy muy fanático del punk, pero sí reconozco que The Clash ha sido una gran, gran influencia. Y fíjate, y como banda, sí, y más, más el personaje de, de Joe Stromer, he sido, en específico, para muchas, bueno, no muchas, algunas personas que conozco, y si lo, lo, lo llegan a mencionar. Oh, eh, Stromer fue mi influencia. Stromer hizo esto, Stromer hizo aquello. Eh, Stromer es un, un, un referente en la música, y además de la parte musical, pues, sus acciones, como tú bien lo comentas, en la política. Una banda que iniciaron en Londres, allá en 1976, eh, Joe Stromer, vocalista, guitarrista, Mick Jones, en, en, en el bajo, Paul Simonon, eh, y este, ¿cómo se llama? Topper, se me volvió el nombre, Topper, no sé qué, el, el, el. Hedon, Hedon Topper. Ajá, Topper Hedon. Topper Hedon. Topper Hedon. Sí, pues, ahí están, son los personajes. Entonces, pues, disfrutemos esta, esta charla sobre The Clash. Vamos a comenzar con el primer disco. Vámonos directamente a 1977, y es el álbum homónimo. Ahí está, listo. Ah, qué discazo. Bueno, es que todos son un discazo. Todos, ¿no? Sí, 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 sí. Este se publica en, en dos versiones. La original sale en Europa y, y en Inglaterra, de donde son ellos, ellos se forman en, en Londres, es una banda totalmente hecha en Londres, y este, y se lanza una versión con algunos cambios para el mercado estadounidense dos años más tarde, en el 79. La versión original fue editada por una compañía grande, por una considerada una major label, que es la CBS, CBS Records, y esto fue tan significativo que para muchos creyentes del punk, para muchos adoradores del carácter underground del punk, de ese asunto de, pues, ir en contra del, del sistema, del mainstream, del establishment, eh, dicen que el punk nace, perdón, que el punk muere cuando The Clash firma con CBS. Es así como cuando al punk se lo cargó el carajo, cuando el punk deja de ser underground, cuando deja de ser auténtico y, por lo tanto, que deja de ser punk. Bueno, ya sabemos, ¿no? Paradojas, hay puntos de vista, pero sí, ellos firman con este, con CBS, pese a que este, no son los primeros, no son este, la primera banda de punk en tener notoriedad mundial. De hecho, el año pasado, el, bueno, el año anterior, es decir, en el 76, salen las primeras grabaciones de sus, los que serían con The Clash, como La Santísima Trinidad, algo así como el Seppelin, Sabbath Purple, del, del Metallic Hard Rock. Aquí sería Clash, Ramones y Sex Pistols, ¿no? Sex Pistols. Hay otras bandas importantes, como The Damned, tal vez, ¿no? Que fue bastante importante y algunas que salieron después. Pero las tres que son, este, parteaguas del punk son del lado inglés, los Sex Pistols y The Clash. Los Sex Pistols, en cuanto a su manejo como empresa, su management, muy, muy hábil su, este, su manager, el manejo de su imagen, su manejo mediático, incluso a veces por encima de la, de la música. Y este, y The Clash, a lo mejor un poco más comprometidos con la música y con el mensaje. Ya será cuestión de gustos, pero las dos bandas son igual de importantes. A mí me gusta mucho más The Clash. No soy, nunca me he considerado tampoco un real fan del punk, con todo, y que hay muchos, muchos exponentes que, que me gustan, gente con la que simpatizo. Me gusta mucho, por ejemplo, la carrera de, de Glenn Danzig, y él también viene del punk. Aunque después su estilo fue derivando en otras cosas, ¿no? Y del lado estadounidense, del lado neoyorquino, pues Ramones, ¿no? Que es una banda que también fue importantísima, que también fue, este, pues de las que le dieron, ayudaron a moldear el punk en la forma en la que conocemos ahora. Este, les contaba que, que sí soy muy, muy fan de, de The Clash. Es una banda que, a la que he seguido cuando yo la conocí, por ahí del 89, 90. Hace unos años me hice un libro que trae fotos y textos magníficos. A ver, muéstralo. Este es la, la portada. Aquí está todavía la etiqueta. Además, lo encontré en una oferta, en el Gabacho, en una librería que no me acuerdo cómo se llamaba, algo así como Borders o algo así. Una cadena de librerías que, por ahí del 2009, 2010, anunció que estaba liquidando. Entonces, está dando unos precios así al 30, al 40% del valor. Entonces, este libro me costó 6 dólares. 599 de hace 12, 13 años fue una ganga, pero pues no lo podía dejar pasar. Es un libro, este, pues de gran formato. Es un libro de, de más de casi 400 páginas. Y trae biografía, trae fotografías, trae unas fotografías estupendas de estas que no, que luego no vemos en, en internet. Que no vemos en cualquier parte. Ahí se ven, este, los, los integrantes de The Clash en muchas, muchas etapas de, de la banda. De estos, ya sabes, de estos libros, este, tipo de libro de arte, de gran formato, donde disfrutas mucho la, la impresión de las fotografías a página, página completa. Entonces, este, pues sí, sí, es una historia ya bastante, bastante repasada. Es una banda que se graba, es un, perdón, es un disco, este disco LP, que se graba a lo largo de tres semanas de sesiones. Se graba a principios del 77. Ellos ya tenían prisa por salir, tenían prisa por, por, este, por aparecer. Uno de los miembros, aquí hubo un cambio importante. Ya sabemos, bueno, lo, lo mencionaste hace rato. Joe Stromer, Mick Jones, Paul Simonon. Que mucha gente confunde el nombre de Simonon con Paul Simon. Este no es Paul Simonon, es Paul Simonon. Es como un Simonon. Es como un Simonon. Simon grandote, Simon cabronzote. Entonces, es Paul Simonon. Y Topper Hedon, o Hedon Topper, el, este, el baterista. Este, pero antes ellos tuvieron otro baterista, un baterista llamado Terry Chimes. Pero él, este, pues ya tenía algunas broncas por la banda. Tenía problemas, este, pues de química con ellos. Incluso hasta de, hasta de imagen. Quien, pero, bueno, sin embargo, en este disco, realmente quien, quien sale aquí es Terry Chimes. En donde, además, como, pues de esas veces que, que, que salen los miembros de las bandas. Y el resto de la banda le tiene como cierta mala leche. Decidieron ponerle un apodo en los créditos. Y en los créditos del disco, en vez de aparecer como Terry Chimes, aparece como Tory Crimes. Tory Crimes, que quiere decir algo así como, este, delitos de, delitos del conservador. O sea, Tory era así como, como decir, este cuate es conservador y por eso ya no, ya no tiene cabida en la banda. Entonces, era una forma de volarse de él, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues tiene, el, el disco es bastante, bastante bueno. Bueno, tiene 14 temas, tiene 14 temas. Jenny Jones es la que, el tema que empieza. Una canción corta, una canción, este, explosiva, una canción de solo dos minutos. Bueno, hay que mencionarlo, casi todas las canciones a la usanza punk son muy directas, son al punto. Esa es una de las cosas que tiene el punk, ya lo sabemos. Tenemos letras directas, una estructura musical sencilla, minimalista, dos, tres, cuatro acordes, este, pocos cambios, muy directa. Entonces, los temas miden uno treinta y seis, dos trece, uno cuarenta y siete, dos cero siete. El tema más largo del disco, bueno, hay un tema que sí es bastante largo, que se llama Policías y Ladrones. Pero, en realidad, es un, un cover de un reggae jamaiquino, es decir, de Clash, de su primer disco. Se declaran fans de la música caribeña, de la música jamaiquina o jamaicana. Y graban este tema, que es el único, que no es de ellos, del álbum, que se llama Police and Thieves, Policías y Ladrones. Esa sí dura seis minutos, pero el resto de las canciones está entre los dos y los tres minutos de duración. Es decir, es un disco de temas muy, muy cortos. Tal vez los más destacados son White Riot, que es algo así como ruido blanco. White Riot es uno de los temas, este, que nunca faltan en, en, en este, en los eventos de, de Clash. Es un tema clásico, es un tema de sus inicios, muy, muy explosivo. Y otra que se llama Estoy muy aburrido con los Estados Unidos and Sobored with the USA. Un tema de 2.25, en donde, este, bueno, en la mayoría de los temas, salvo el que les mencionaba, que es Policías y Ladrones, que es como un reggae. Son compuestos por Joe Stromer y Mick Jones. Joe Stromer, que como sabemos, bueno, es, es este, el cantante y guitarrista. Que no se llama así, realmente es un seudónimo. Es decir, él se llama John Graham Miller, es su nombre de nacimiento. Pero se puso Stromer porque Stromer es algo así como, ¿cómo sería la traducción? Bueno, la, 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 el vocablo Stromer viene de strumming, que es así como, pues yo así toco las cuerdas. Yo no tengo técnica, yo no puedo hacer arpegios, no puedo pasar cuerda por cuerda en toque elegante de guitarra. Yo la toco así, cha, cha, cha. Es, es, es una forma como de atacar la guitarra así, este, a, a, a golpe, como a rasgueo, como a un rasgueo violento. Entonces, ese es el, eso es el strumming. Y por eso Joe Stromer se llama Joe Stromer, o por eso se puso Joe Stromer, porque esa era su forma de, de tocar la, la guitarra. Su mancuerna es con Mick Jones, es un excelente mancuerna. Mick Jones es el, el otro guitarrista. Y la verdad es que la banda de Clash funcionó bien mientras duró la asociación de Joe Stromer con Mick Jones. Después cada quien hizo sus proyectos. Este, ahorita vamos a platicar un poquito de qué hizo cada uno, pero esta era la mancuerna clave y eran los principales combustores de la banda. Paul Simonon compone uno de los temas importantes. Más adelante lo vamos a, a mencionar. Y este, y el propio Head on Topper también, también tiene composiciones importantes. Pero sí, la, la, este, la mancuerna clave es la de Joe Stromer y Mick Jones. Mick Jones. Oye, eso de strumming es como la anarquía en las cuerdas, toda una anarquía en las, en las, en la, en la guitarra, ¿no? Sí, 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 algo así. Toco, toco con el corazón, con el, con la mente, como me sale. Sí, sí, sí. Oye, esa, es curioso, ¿no? Una, un personaje, una banda que está, entre comillas, en contra de todo y protestas. Y de entrada, pues, con el pie derecho entran y los firman CBS. Es irónico. Y, y la CBS, CBS publicó sin permiso, sin avisar esa rola de I'm so bored with the USA. Estoy muy aburrido con los Estados Unidos de América. En donde justamente condenan lo que es la, el American way of life, la americanización de, del Reino Unido, ¿no? Es, es curioso. Me, me, me acordé de una, por ahí en YouTube, un canal de unos, eh, anarquistas, y les digo, cositas anarquistas, y, pues, haciendo las leyes de YouTube, y seguramente posteando desde su iPhone. Suele suceder, suele suceder ahí, pues, no es, no es la excepción. Exactamente. Este, sobre todo que, este, bueno, pues, en realidad, este, sí, sí había contraparte en, en Gran Bretaña, este, en contra de la política económica que se estaba llevando a cabo en su país. Los 70 fueron una década realmente dura. Ah, muy, muy, muy difícil. Sí, sí. Como invasores, como, este, pues, ahí, como, este, metiches, ¿no? Estuvieron en Sudamérica, estuvieron, obviamente, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en, en la India, en Australia, en Medio Oriente, en África, en otros países de Europa. Tuvieron guerras con Francia, con España, entonces, este, los ingleses estuvieron siempre desplegando sus, ya sea sus tropas, o sus gobernantes, o sus vicegobernantes en otras partes del mundo, ¿no? De hecho, pues, existe todavía la, la Mancomunidad de Naciones, la Comunidad Británica de Naciones, en donde esos países que ya son independientes, de alguna manera simbólica, o lo que sea, siguen reconociendo a Isabel, esta señora que está por cumplir, que cumplió apenas 400 años. 400 años. Este, la siguen reconociendo como su monarca, ¿no? O sea, países como Australia, como Canadá, que todavía se reconocen de, que, que de alguna manera son, son hijos de, de Chabela, ¿no? Entonces, sí, obviamente, los, los ingleses de los setentas no son como los, como los mexicanos de los años noventas, ¿no? No es como, como los mexicanos del error de diciembre, no se compara, nosotros estamos acostumbrados a otra magnitud de crisis, pero sí había mucha oposición, entonces, pues, esta era de las bandas que trataban de, de ser muy incisivas con eso, ¿no? Había bandas que ganaban mucho dinero, o sea, Led Zeppelin, Pink Floyd, este, que ganaban mucho dinero por giras y por ventas de discos, por conciertos, y que algunas de ellas, el caso específico de Zeppelin, se tuvieron que ir a vivir fuera de Inglaterra, porque no aguantaban ya la carga impositiva, o sea, eran tanto los impuestos que tenían que pagar cuando rebasaban un tope de ingresos que se tuvieron que ir fuera de Inglaterra. Entonces, The Clash estaba en contra de todo, sí, en contra de la política económica inglesa, pero también de estos dinosaurios rockeros, ellos estaban en contra también de ese, de esos dinosaurios que ya vivían muy bien, que ya tenían todos los lujos, que tenían bandas que tenían hasta aviones, y también, este, en lo musical, ellos, este, a pesar de que, pues, todos son hijos del rock and roll, todos vienen de, de esa raíz de los cincuentas, y todos vienen del blues, ellos sí querían como que mostrarse diferentes, ¿no? O sea, es decir, nosotros no somos como estos que se han convertido en gente que se adorna demasiado. Era, era como volver a las raíces, ¿no? Back to basics, volver a lo, a lo simple, a lo directo, al mensaje original. Pues sí, además incluye en esas invasiones, incluye también la parte musical, pues, en donde no metió las narices musicalmente, este, Reino Unido, ¿eh? Sí, parte de la Commonwealth, que la Commonwealth está tanto en Europa como parte de América, y curioso, es curioso porque recientemente con la entrevista que le hice al líder y guitarista de Grison, una banda muy cerca de Birmingham, Chris Gingel, y él me comentaba eso, la horta, para nosotros sería más fácil ir de gira a Sudamérica, México, que tocar aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿eh? Sí, entre políticas y todo eso, pero bueno, vamos a la parte musical, vamos a tener mucha música el día de hoy, vamos a escuchar White Riot, Diego, muy bienvenido, estamos esperando, White Riot, del primer disco de The Clash, así es que ya saben qué hacer, súbanle, por favor, al máximo. Saludos. Saludos, Diego. Saludos, Diego. Saludos, Diego. No se oye. Saludos, Diego. Se ve muy bien, pero no se oyen, ¿eh? Saludos, Diego. Gracias. 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 Achu compactamos. No dura mucho está canción. Ahí les va esta canción de, White Bryant. No sé por qué, no se escucharían. Ahí está. Ahora sí, suena. Ahora sí suena. Déjales. Comparto ahí está, A ver, me avisan si suena o no suene. Venga. ¿Ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, genial, gran ejemplo. Ese es el inicio, el inicio rudo, el inicio punk directo puro de The Clash. Así sin, ¿cómo decirlo? Sin endulzante, sin aderezo, sin nada crudo. Sí, exactamente. Yo creo que antes de iniciar con este disco, déjame te comento, salvo si Diego quiere hacerle algún comentario. Y están, entraron en este 77, yo creo que The Clash fue la época perfecta. Ni unos meses antes, ni meses después ya del 85. Es la época perfecta del punk. Y te comento esto porque hace rato, hace unos pocos días, vi el documental de esta banda, Death. Una banda llamada Death. Y justamente ellos empezaron con esto del punk a finales de los 60 y 70 y batallaron, batallaron y batallaron. Y en Estados Unidos no era bien visto este género musical, como que era ahora de la contraparte. Pues vamos contra los ingleses y ese sonido inglés no lo vamos a permitir. Sí, sufrieron. Y el vocalista, el líder, pues falleció. Y después, justamente en el 76, es cuando Death tiene ese auge en el punk. Y al día de hoy, los hijos de esta banda familiar, pues son los que siguen atacando. Y les va bien, les va bien. Pero ni antes ni después de The Clash, justamente en esa época dorada del punk. Vámonos, Enrique, en 1978. Give them enough rope. Además, pues llegan y rumpen cuando ya tienen un poquito de la mesa puesta. Entonces, pues por eso es que también tuvieron un inicio tan, pues sí, exitoso, explosivo, ¿no? Antes de pasar al Give them enough rope, que es algo así como dale suficiente cuerda, vamos a mencionar un sencillo importante intermedio entre los dos álbumes que no salió, al menos no salió en Inglaterra, entre los dos discos. Este, que es Clash City Rockers, que es un tema importante, a tres acordes. Clash City Rockers, que es, me recuerda mucho, se parece, y es donde se nota la influencia, suena mucho a I Can Explain de The Who. es decir, si musicalmente nos vamos a la raíz de The Clash vamos a llegar en línea recta a The Who tal vez The Who fue de las bandas o la banda antecesora directa del punk punk como le decimos, o punk como le dicen los argentinos punk, este, sin saberlo o sin pretenderlo, ¿no? y curiosamente, bueno, sabemos que The Who era una banda que a pesar de también tener sus raíces en Rhythm and Blues y todo esto era una banda que se diferenciaba de los Stones, de los de The Animals, de The Jarvis porque tenía un sonido menos blusero menos de raíz negra, menos de raíz de materia prima, gringa, de materia, bueno gringa porque obviamente habían tomado de influencia del blues que estaba del otro lado del Atlántico de Estados Unidos y The Who con todo de que también esa influencia tal vez era de las bandas que tenían un sonido más británico, ¿no? Junto con The Kings entonces estas bandas de ese sonido británico más más puro, menos este, que descansaba un poco menos en las influencias de Rhythm and Blues es de donde en línea recta llegamos a The Clash había habido otros este, otros tipos importantes de los dos lados del Atlántico es decir tanto en Inglaterra como Estados Unidos que también pueden considerarse padres, abuelos, tíos o antecesores del punk y otro de ellos hasta en imagen Sex Pistols bueno, es que Sex Pistols ya es contemporáneo de The Clash prácticamente o sea y entre Rammons también o sea, le decía le comentaba hace rato que este que Clash, Pistols y Rammons es como decir Zeppelin, Sabbat, Purple es como decir sí, sí la trilogía sagrada exactamente, ¿no? o sea, es como si nos vamos a New Wave o British Heavy Metal y habláramos de Iron Maiden, Saxon, The Fleppard este, por ahí, ¿no? es decir como que son bandas de la misma generación es como el Metallica, este Slayer Exodus Testament, etc. aquí son de la misma generación por este predecesores además de The Who hay que mencionar a este ay, se me fue el nombre de este que siempre sale encuerado de este flaco este que siempre sale sin camisa Iggy Pop servicios ah, no, es Iggy Pop sí, sí, sí Iggy Pop Iggy Pop es como un este como un padrino como un tío del punk hasta en actitud y hasta en imagen ese es un rocker que es muy diferente a los otros rockers es un rocker que no este encajaba en la estética glamorosa en donde estábamos acostumbrados a ver a los demás ¿no? me encaja le doy sí, de hecho sigue siendo este en ese sentido sigue siendo sigue siendo punk ¿no? pero bueno ya el punk ya después de haber nacido mencionaba este que sí que The Clash sale ya con un poquito con la mesa un poco más puesta gracias precisamente a The Ramones y The Six Pistols que salen un poco antes que ellos este pero bueno y The Clash este tiene un inicio muy punk que irían moldeando poco a poco hacia otros géneros quise mencionar ese The Clash y Rockers porque es importante y porque muchas veces pensamos o la gente lo identifica como la primera canción exitosa de The Clash más antigua ya escuchamos ahorita Wild Riot pero Wild Riot es un poquito más de fans no es tan popular Clash City Rockers sí fue como se lanzó como sencillo fuera del disco es como más reconocida por gente no tan fan como la primera gran canción explosiva y directa de The Clash ¿no? todavía con este sonido punk crudo sin depurar mucho y entonces sí esta sale en febrero del 78 y poco después ahora sí saldrá el disco el disco se edita en noviembre del 78 se graba en dos partes y en dos lugares esto es interesante se graba en Londres en el Basing Street Studios en Londres y en The Automat en San Francisco una cosa que le gustaba también a The Clash sí les gustaba mucho aunque cantaran que estaban aburridos con Estados Unidos les gustaba mucho Nueva York y les gustaba mucho San Francisco que pues obviamente son las como que de las ciudades que ellos consideraban divertidas o tradicionalmente progresistas ¿no? de Estados Unidos bueno entonces este este disco tuvo muy buena recepción estos este gurús de la clasificación de de discos como la Rolling Stone como la revista Time como la revista Sound todos ellos lo 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 este clasificaron muy bien dijeron que era el mejor disco de todo el año que era este pues una un gran disco y sí es un disco este pues donde se nota un poco más cuajado su estilo sigue siendo punk pero también suena un poco más a rockabilly tiene algunos elementos que ya empiezan a este a sonar un poco como a un estilo más propio ¿no? y destaca por mucho la canción Tommy Gun Tommy Gun que es una una canción este en donde ya no es un punk directo tan descarnado como lo escuchamos en White Riot sino que ya tiene por ahí más matices más pausas como que más luz y sombra y que nos llevaría por este pues por los caminos por donde después nos llevaría este la banda ¿no? otra muy buena es la de English English no English Civil War que es este guerra civil inglesa que es una canción vieja una canción tradicional que fue adaptada modificada por Stromer y Jones y que sería la primera de una serie de canciones viejas que ellos regrabarían más adelante vamos a ver cuando hablemos de Spanish Bomb que es una canción este preciosa magnífica en realidad no es original de The Clash sino es una canción por ahí de los 50's de los 60's ¿no? y también una que se llama Stay Free también es es importante y una canción también muy interesante llamada All the Young Punks All the Young Punks todos los Punks jóvenes New Boots and Contracts les voy a mostrar unas fotos y unos en este libro este porque aquí viene la clave déjame está grandote y para ver si este se ve bien en la en la pantalla aquí donde está este la presentación de cada uno de los integrantes este es Stromer ahí se ve perfectamente fíjate el libro se ve negro y se ve transparente incluyéndome a mí pero la foto se ve se ve bien digo con ese entonces este junto a esta este ahí está ahí está la frase yo me llamé me llamé a mí mismo Joe Stromer porque yo solo podía tocar las seis cuerdas al mismo tiempo a la vez o ninguna o le pegaba las seis o no le pegaba ninguna diciendo yo no podía toca la cuarta toca la tercera haz un arpegio ni en sueños o sea yo yo le daba el chingadazo completo a la guitarra o de plano no le pegaba este es Mick Jones con el que formaría esa gran mancuerna Mick Jones y lo que dice Mick Jones es que decidió que iba a ir a la escuela de arte para conocer a otros músicos y para obtener una subvención para poder comprarme equipo es decir este era su objetivo cuando fue a la escuela de arte que esto es es muy curioso y se da mucho en Inglaterra no solamente en escuelas de arte bueno si se da en escuelas de diseño en escuelas de pintura en escuelas de textura pero este veríamos que la historia nos ha dicho que se da hasta con abogados contadores y otros y muchos pues si están en la escuela por conocer otros jóvenes con sus mismas inquietudes y pues a la postre muchos de ellos terminarían por por no ejercer esas carreras esto es el el simonón Paul Simonon y la frase de presentación de Paul Simonon es yo quería hacer este Pete Townshend el cuate este que lanza sus brazos dando vueltas así para arriba y para abajo es decir él estaba seducido por Pete Townshend que quien era Pete Townshend pues el el líder y el creador de la banda The Who ya lo hemos hablado The Who es este la banda que en forma directa este tiene influencia musicalmente sobre The Clash y este es Topperheadon que es tal vez el menos popular el menos este recordado por la gente fuera de los fans Topperheadon es el nombre a lo mejor un poco menos recordable porque Stromer Jones siempre estaban al frente de los principales compositores simonón tuvo notoriedad por algunas canciones claves que compuso Topperheadon también compuso por ahí este en algunos discos pero era el el chico este menos menos popular y bueno pues luego de las cosas que suelen bajar con este con bajistas o bateristas ¿no? este pero igualmente importante y después se notaría cuando él se ausentaría de la banda él lo que dice es este pues tocar la batería fue mi primera adicción yo tocaba ocho horas al día entonces esa es la la frase de presentación de cada uno de de estos cuates un buen disco y sin embargo estos dos discos en realidad este son apenas como que una un entremez una preparación para sus obras maestras que pues que son las tres que siguen ¿no? que la verdad es que ahí ya será cuestión de gustos pero estamos hablando de de algunos de los discos importantes no solo de The Clash sino de los últimos cincuenta años de toda la historia del rock ¿no? entonces este el Give Him Enough Rope exactamente ahorita vamos a escuchar English Civil War antes de irnos a la parte musical de poner este video déjame te cuento una anécdota yo creo que y qué bueno que hasta aquí Cristina yo creo que ni sé de acordar antes de que se me olvide y antes de que se desconecte hace yo creo que tres o cuatro años fuimos al Monster ahí a viveros mi primera casa el Monster Rock 666 gran lugar y estaba una banda bueno no banda era un dueto de chavitos bueno no tan chavos ahí como sí de chavos como nosotros un dueto tocando ahí unos covers se aventaron un cover de la de Should I Stay or Should I Go de The Clash tan pero tan malo tan malo que yo creo que nadie se dio cuenta y que le salió bien le salió muy bien en el estilo The Clash era totalmente anárquico totalmente mal totalmente y bueno la gente le aplaudimos ¿no? le aplaudimos eso esa canción de Should I Stay or Should I Go le metieron en México un arreglo en español ¿no? en realidad sí pero en realidad el arreglo original de la rola que sí el arreglo original viene en español no se lo metieron en México ellos siempre tuvieron conexión con Latinoamérica con España y me parece que el punto clave aquí fue a ver si me acuerdo o si no buscamos el dato la mamá o algo del ingeniero de sonido era de origen ecuatoriano y fue la que les ayudó oye ¿y cómo podemos decir que esta decisión me molesta? ah pues esta decisión me molesta entonces es lo que escuchamos en el estudio como que la frase en inglés y luego como que la contestación a coro en español entonces es The Clash sí 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 o sea de origen tiene esas frases en español ah mira yo pensé que eso me molesta sí inmediable inmediable anécdota ahí en el monstruo gracias Diego por comentar vamos a escuchar English Civil War ya saben qué hacer súbanle maravillosa versión no pero no 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 ¡Gracias! 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 Donde este... Es una imagen... A ver si te... Espérame, te la paso para que la proyectes. Sí, a ver si me paso. Te la paso por Watts. Sí. Ahí está. Para que la pongas. Ya esa portada está. Vamos a ponerla aquí. Elvis de un lado y es... Stromer del otro lado. Perdón. De hecho es Simono, ¿no? Madreando el bajo. Ahí está. Sí. Uno de los mejores discos de la historia popular, de la historia de la música moderna, como es London Calling, de The Clash, que sale en 1979. En diciembre del 79, es un disco parteaguas. En los últimos días del 79, en los últimos días de esta década, ya ya sé que tenemos esa controversia de que si la década termina en 79 o termina en 80, etcétera, que bueno, matemáticamente tiene lógica tu postura ahí. Pero gracias a eso, a que sale en los últimos días del 79, es considerado un disco clave de los mejores y para muchos el mejor de los 80. Esta sí no me la sabía, fíjate. Sí. Este es un homenaje a una carátula de la portada del primer LP de Elvis Presley, que es de 1956, ideada por un cuate, un diseñador gráfico llamado Ray Lurie. Es la de The Clash en este caso. O sea, tomando como homenaje, decir ok, pues este era el rock de antes, ahora este es el espíritu rockero de ahora. Entonces, pues sí, el homenaje es tal cual. Y con una foto tremenda, una foto que capta a Paul Simonon madreando el bajo. También recordamos que Paul Simonon, aunque es el bajista de la banda, también hay canciones donde toca la guitarra. De hecho, en una de las canciones importantes que vamos a mencionar aquí, que es de autoría de Paul Simonon. Él intercambia instrumento con Joe Stromer y en concierto le da su bajo y Stromer le presta su guitarra y él canta y toca la guitarra. Él es el que mencionábamos hace rato que era muy fan de Pete Townshend y si recordamos, Pete Townshend de The Hood también era famoso por romper guitarras, que es una práctica que después se hizo famosa con muchos, con muchos rockeros ya contemporáneos. Les voy a mostrar otra foto que es una foto que se hizo clásica también, que es de la época en la que se quedaron sin baterista, que es esta época de transición en donde se va su anterior baterista, que no se ve, el que le llamaban el conservador. Ahí está. Tenemos que ponerla de ladito para que se vea y antes de que llegara Topper Heddon. Bueno, esa foto es del 77. Entonces, pues sí, su bajo Fender Precision contra la tarima de un lugar de Nueva York llamado El Palladium. Se supone que fue un concierto realizado unos meses antes, el 20 de septiembre del 79. Una actitud rabiosa, muy, muy rockera, pues fue captado por una fotógrafa llamada Penny Smith. y pues ahí ella misma rechazó que se usara la portada. Fíjense, es una foto que ella consideraba técnicamente fallida, porque a pesar de que es muy elocuente, la foto está un poco desenfocada, un poco fuera de foto. Es decir, fuera de foco. No es una foto técnicamente perfecta. La imagen no se ve tan nítida. Sin embargo, creo que cuando la foto es tan importante, tan expresiva, detalles técnicos que pudieran parecer básicos, pues pueden pasar a segundo término. Es una portada clásica, una portada icónica, la más reconocible de toda la discografía de The Clash. Y pues da cara y da vestido a un disco tremendo, a un disco que es grandioso, porque es diverso. Es un disco que tiene absolutamente de todo. Tiene punk rock, tiene new wave, tiene ska, tiene reggae, tiene lo que ustedes quieran. Entonces, pues sí, este disco es tremendo de principio a fin. Es un disco doble. Salió como disco doble. Entonces tiene cada uno, cada dos, cada tres y cada cuatro. Empieza con London Calling. Como sabemos, de hecho, no sé si podemos considerar a London Calling como la canción más icónica de The Clash. más allá del éxito comercial que tuvo Shurastello, Shuray Go, o este rock de Cashback, que son del comeback rock del 82. Este, esta canción, un poco más, este, cómo llamarlo, un poco más apocalíptica, un poco más negativa, un poco más, este, sórdida, presentando un, este, un, un Londres difícil, un entorno difícil. Sería como, para muchos, es la más simbólica de, de todo The Clash. Una canción en donde se detallan, este, dicen los que saben y los que han analizado la letra, este, las múltiples formas en cómo se puede, pues, acabar el mundo. O sea, que puede llegar la era glacial, o puede llegar el hambre, o puede llegar la, la guerra. Es una canción que define muy bien a The Clash, porque ellos siempre fueron mucho como de cantar contra la injusticia, rebelarse contra lo establecido, que es pues de lo que trata, de lo que trata el, el punk rock, no? Curioso, era la banda en este momento que hacía letras punk, más punk, y una música que ya se estaba yendo hacia otros caminos, pero esto es lo que hace a la banda sabrosa, no? Eso es lo que hace a la banda diferente. Es este, un, un disco que ya no es punk, así como el quinto disco de Led Zeppelin ya no tiene nada de ese sonido pesado, ya es un disco variado, es un disco refinado, que a lo mejor Pink Floyd nos encontramos con que por ahí su quinto, sexto disco ya no es psicodélico, ya no es progresivo, ya es otra cosa, ya simplemente es Floyd, no? Entonces este disco ya simplemente es, es The Clash, no? Dice este, Joe Stromer que leyó por ahí para hacer esta canción unas diez noticias un día, en que este sentía que se le, pues que, que se le venían a la ciudad y a la sociedad toda clase de plagas. Él dice que era adicto a las noticias, que siempre, que muchas veces trataba de, de retratar en sus letras cosas que, que veían los, en los periódicos y lo vamos a ver más adelante cuando platiquemos un poco sobre el siguiente disco. Entonces este, pues sí, o sea, es, es un disco que trata mucho de cómo era la situación política ahí en, en su entorno, no? Pues sí. La, la música tiene muchos elementos así, que no son ni punk ni reggae, sino ya se nota como que esa fusión, no? Como que abarca otros géneros, no? Otros tintes. Sí, la forma de tocar la guitarra, ya, ya no es tan, 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 Ya no es el strumming solamente de arriba para abajo, muy, muy del rock, muy del punk, muy de de hook, sino que ya va más, en esta canción vamos a notar así muy, ta, 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 sin ser. Y le metan armónica, le metan armónica y tintes de jazz. Exactamente. Sí, sí, es la, la fortaleza, no? La segunda es muy buena, es una canción, este, que es un cover, es un cover de un cuate llamado Vince Taylor, un cantante británico más viejo que ellos, por eso suena como muy a rock and roll viejo, pero es buenísima, es como el inicio del rockabilly, que se llama Brand New Cadillac, es buenísima, es la segunda rueda del disco. Y Jimmy Jazz, es este, en donde ellos decían, tú vamos a hacer algo que, híjole, no podría decir que Jimmy Jazz es exactamente un jazz, un jazz, no podría decir que la canción es un jazz, pero, pero tiene por ahí otros toques, otros instrumentos, es lo que, lo que encontraríamos aquí, que tiene instrumentos de viento, que tiene otros elementos que ya no, no estarían, no solamente tan comunes en el rock, mucho menos en el punk, no? Que se supone que era como que rudo y directo. este, la cuarta canción es hateful, pero aquí me, me gusta mucho, me parece que es de la, de las más sobresalientes del disco, una que se llama Rudy Kent fail, Rudy Kent fail, Rudy no puede fallar, este, es pegajosa, es como, híjole, cómo definirlo, es una música como, como muy pegajosa, como muy elástica, que no es exactamente pesada, que no es exactamente, este pop, sino que tiene, pues un elemento ahí de fusión muy, muy, muy rico, ellos estaban muy dentro ya de la, de la música caribeña, entonces le salen cosas, cosas bastante interesantes, la que empieza la cara 2, es Spanish Bombs, y entonces este, esta Spanish Bombs, también tiene algunas frases en español, también tiene algunas frases donde sí, dice este Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero a mi corazón, o sea, se, se notan esas, esas frases, este, esto tiene que ver con que este, estaban ellos, bueno, Joe Stromer había recorrido España en carretera, conocía bien este, estos lugares, era un cuate que era viajero, y como les decía, a diferencia de, de, vamos a pensar en un tipo conocido, se me ocurre Mike Portnoy, este, baterista tremendo, virtuoso, de Dream Theater, y de muchas otras bandas, que dice que él, este, le choca ir a, a países donde no hay McDonald's, o Starbucks, porque él lo primero que busca, es un Starbucks, para no despegarse mucho de su, del sabor original, de donde él viene, es decir, él va a México, o va a Ecuador, o va a donde sea, y busca un Starbucks, hay gringos así, la verdad, hay gringos así, que creen que su país es, ese centro del mundo, incluso, pues este, el Joe Stormer era todo lo contrario, a él le gustaba, pues como empaparse, ¿no?, de, de las cosas que veía, en otros, en otros lugares, en otros, en otros países, entonces, este, esta fue inspirada, por una conversación, que él, que Joe Stormer estaba teniendo, con la que era su novia entonces, sobre, ir a la costa del sol, sobre conocer, este, esta parte de, de España, entonces, este, a raíz de esto, de, de estar platicando con su novia, oye, pues te parece si vamos a España, y nos vamos en carretera, y conocemos este lugar, es que se le ocurre al, al Joe Stormer, hacer una canción llamada, Spanish Bombs, entonces, pues esta es, esta es buenísima, por ahí en la, en la letra, si hay, hay partes donde este, menciona algunas, algunas partes, este, españolas incluso, ¿no? O sea, menciona Andalucía, este, menciona Granada, Spanish songs in Andalucía, empieza la canción, the shooting sites in the days of 39, o sea, yéndose, yéndose incluso a los años, de la guerra civil española, que como sabemos, fue del 36 al 39, menciona Federico Lorca, menciona la guardia civil, menciona, este, Costa Rica, pero no refiriéndose a Costa Rica, parece ser que aquí se equivocó, y se estaba refiriendo a, este, a otro lugar, pero bueno, no, no exactamente al país costarricano, entonces, este, Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón, Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón, Spanish songs in Andalucía, mandolina, oh mi corazón, Spanish songs in Granada, oh mi corazón, es decir, son cuates que este, es un cuate al que le interesaba, nutrirse por ahí de otros lugares, ¿no? Esto, lo vamos a encontrar mucho, si buscamos bandas que fueron muy influenciadas por The Clash, yo veo muy influenciados por The Clash a los de mano negra, este, ahora que pasen los 300 programas que tenemos en fila, también deberíamos hablar de esa banda, como sabemos, es este, no es de las bandas que tenemos siempre como que en el, más a la mano, no es de las bandas que pensamos primero, primero porque tenemos la costumbre también nosotros, de pensar primero en bandas, este, anglosajonas, y si acaso pensamos en bandas canadienses, o pensamos en bandas australianas, que ambas también son anglosajonas, tal vez las bandas no anglosajonas, en las que primero pensamos son las bandas alemanas, o las bandas escandinavas, ¿no? O cuando hemos hablado de bandas mexicanas, pero este mano negra que es una banda francesa, de un francés que es hijo de español, y que es como franco español, tiene mucho esta, esta influencia de The Clash, entonces lo vamos a notar en varias este, en varias este, canciones, incluso la forma en la que canta su canción más conocida de mano negra, que es la de mala vida, saliste ya de mi corazón, hasta la forma de pronunciar las palabras en español, las tiene muy, muy parecido a como lo hace aquí el Joe Stormer, yo te quiero, oh, mi corazón, bueno, este, estas de las canciones, no tengo el dato ahorita, pero Spanish Bong y I For The Low, son canciones que han cobreado muchas bandas, de hecho, este disco me parece que es el disco que tiene canciones que más gente ha cobreado de The Clash, bueno, también el combat rock, porque están en la serie de Chiragot y rock de Casper, pero, pero gente como Red Hot Chili Peppers, gente como los fabulosos Cadillacs, este, han tocado en sus conciertos completas, estas canciones de The Clash, o parte de ellas, seguimos este mencionando las, las canciones que creo que son sobresalientes aquí, Lost In The Supermarket, está pues simpaticona, perdido en el supermercado, que me recuerda mucho que también la maldita vecindad, lo mencioné hace rato, como las bandas iniciadas por The Clash, tiene una canción llamada Supermercado, precisamente, esas cosas no son casualidad, bueno, y luego aquí viene una de mis favoritas de The Clash, creo que es mi segunda canción favorita de The Clash, que es un tema sobresaliente, magnífico, maravilloso, muy inspirado, y que se llama The Guns of Brixton, que es algo así como las pistolas de Brixton, o las armas de Brixton, que es Brixton, esta parte de Londres, este barrio londinense, donde creció Paul Simonon, que es el autor de la canción, Paul Simonon el bajista, el de la foto que está golpeando su bajo, él escribe la de The Guns of Brixton, y esta es una canción que fue considerada, o todavía por ahí en algunos de los rankings, de los especialistas, como la mejor canción de reggae hecha por blancos, es buenísima Guns of Brixton, creo que la vamos a escuchar por ahí, esta es compuesta y cantada por Simonon, aquí es donde Paul Simonon le pide prestado el, la guitarra a Jostromer, y él le da su bajo, porque decía que no se acomodaba a cantar y tocar el bajo, entonces agarraba la guitarra, y de todos modos se equivocaba, o sea es decir, era algo que no se le daba tan bien, entonces terminaba por hacer como que tocaba la guitarra, y mejor en algunas partes de la rola, en conciertos soltaba la guitarra, y solo cantaba, entonces es buenísima, habla de disturbios callejeros, que tuvieron lugar en los años de los 70, descontento que había entre los habitantes de esta zona, Brixton, por la brutalidad de los policías, por la recesión económica, por otros conflictos que son abordados por la rola, este, el tema habla en primera persona, sobre un, un cuate, un, como le llamaban a esta especie, chico duro, chico rudo, chico callejero, este, rude boy, rude boy, así se les decía tanto en Jamaica, y después en Inglaterra, un poco paranoico, que tenía conflictos con la ley, entonces, esta, esta tiene una letra tremenda, una letra muy, muy interesante, muy entretenida, que empieza, when they kick out on your front door, how you gonna come, with your hands on your head, on the trigger of your gun, cuando llegan y golpean tu puerta, cómo vas a salir, con tus manos en la cabeza, o en el gatillo de tu pistola, o sea, decir, así, así empezaba la, la canción, retratando pues lo que era la, tanto la, la inseguridad, como el pandillerismo, como la brutalidad policíaca que había en este lugar, y la canción es un reggae, enteramente un reggae, pero un reggae así, oscurito, este, un reggae punk, un reggae al, al estilo de, de The Clash, aquí The Clash, ya había encontrado la fórmula, para fusionar esa, la música de Jamaica, con lo que ellos hacían, ya era una banda consolidada, con un estilo, que no habían manejado ninguna otra banda punk, que sí habían manejado otros artistas británicos, ya sabemos que, este, Talking Heads, lo había intentado, y le había quedado bien a su estilo, The Police, lo había hecho con maestría, fusionar el reggae con el rock, por ahí los Rolling Stones, así, un poquito menos, pero ya también habían metido algo de, de reggae en su música, entonces The Clash, lo hacía también, a su, a su estilo, obviamente, la influencia de personajes, clave como Bob Marley, que como sabemos, tenía raíz británica, y por eso en Jamaica, y por eso en Jamaica no lo querían, porque no era tan de raíz, no era negro, sino mulato, él tenía esa bronca racista, al revés, ahí en Jamaica, entonces, él fue tan popular, y también, más que popular, tan importante, tan influyente culturalmente, en, en, en todo occidente, en Inglaterra, para empezar, que este, pues ahora estamos viendo a grupos británicos, este, tratando de incorporar esa, esa influencia, ¿no? esa influencia de, de Bob Marley, y toda esta gente. Luego viene la cara tres, en donde destaca, eh, este tema llamado Death or Glory, que es un tema rockero, un tema pesadón, tal vez el tema más rock and rolero, de todo el álbum, el, el que tiene un poco menos, este, menos Jamaica, menos fusión, y un poco más de pureza rockera, ¿no? Y otra que es todo lo contrario, que tiene también mucho, tiene mucho de punk, pero también tiene mucho como de este jugueteo, con ritmos caribeños y todo, pero como que más locochona, que se llama Coca-Cola, Coca-Cola con K, buenísima también. Y termina con el cuarto, la cuarta cara, que sería este, el segundo lado del segundo disco, en donde destaca la canción Four Horsemen, Cuatro Jinetes, Revolution Rock, y una llamada Train in Bain. Pues este disco es buenísimo, este disco ha recibido premios, homenajes, ha sido laureado, reconocido, cobreado, y, y no, no sé en qué lugar de los rankings está, pero si buscamos por ahí los mejores discos de rock de todos los tiempos, este lo ponen en el cinco, en el diez, en el veinte, en el treinta, en donde sea, pero siempre está ahí, siempre está presente. ahí donde están el Dark Side of the Moon, donde está el, el Sanger Papers, donde está el, el, el Zeppelin 4, el Anaya The Opera, donde están esos discos, ahí está London Calling también ahí, por importante, por diverso, y por influyente, influyente el que, ya les mencionaba hace rato algunas bandas silenciadas por The Clash, este, pero bueno, ahorita que lleguemos a los siguientes discos, vamos a mencionar a algunas más, este disco es así, si tenemos que conocer a The Clash por un disco, este es el disco clave, sí, este es el disco más importante de The Clash, y del punk. Pues sí, del, del, del punk y de, muchos otros géneros. Y de gran parte del rock, de muchos otros géneros, el rock, el metal, el reggae, a lo mejor el, el jazz, el blues, el disco, Bien punk tomando Carta Blanca. Carta Blanca. Sí, la cerveza punk, es la cerveza más barata del mercado, por cierto. Hay otra más barata, no creo que es la, bueno, no, la Carta Blanca es la más barata, Pero la de lata, la de botella, es un poco más caro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es el disco icónico de The Clash. Antes de que se me olvide, este, muchas felicidades a Cristina Hernández, por su quinto aniversario, el próximo, martes, 10 de mayo, que la pase súper, súper, súper. Oye, el 14, el 14 de mayo en Rockstar, satélite. El 14 de mayo, ya por ahí les mandé el flyer, el 14 de mayo en el Rockstar, festejando ya el, cumpleaños de, de Diego, ahí va a haber buenas bandas, va a haber un buen rock, un buen metal, un buen ambiente en ese antro, justamente. Sus 28 años, de Diego. Sus 28 años de guitarrista, ¿no? Ahí vas, ahí vamos a estar, hagan su reservación, pidan informes, contacten a Diego, luego, pues les vuelvo otra vez a pasar el flyer. Exactamente junto a Mundo, ahí está el Rockstar. Enfrente. Enfrente. Enfrente a Mundo. Llegan temprano, y el día que yo voy a llegar ahí a pernotar, desde el día 13, ahí me voy a avancear para agarrar un buen lugar, y ser de los primeros. Ahí se oye la guitarra, va a ser bueno. Bueno, y el 21, no se los olvide, ahí con Seven Keys, tributo a Halloween, en el bar Berlín. Vámonos a la parte musical. Enrique y Diego, justamente vamos a escuchar esa canción que se llama Guns of Brixton. Hay, por cierto, Brenda, que maneja con cuidado, nos vamos, escuchen y disfruten esta canción, y súbanle, por favor. Guilherme Unión de las horas que los tragamos a tuło, ¿cómo te llevas a tuirán? ¡Suscríbete al canal! 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 Black Sabbath y a los 10, a los 12 era la música normal nada más, te gusta o no te gusta y ahorita no, ahorita si leemos en el grupo que estamos ahí del Whatsapp, que si esta banda que toca que si progresivo que si es metal progresivo, que si es rock que si es death metal, que si es black metal a mí me choca eso porque a veces nos predisponemos es que a mí no me gusta el black metal, es que a mí cuando en realidad no deberíamos de pensar en que si nos gusta un género o no, sino más bien te gusta un artista y su música o no o te gusta parte de lo que hacen o no sé, pero decir a mí no me gusta, si me gusta el glam y no me gusta el black, si me gusta el death no me gusta el power, o sea negarte o abrirse totalmente a un género no sé. Sí, el mismo Sam Dune cuando hizo en esa película la clasificación de todos los géneros, dices ahora sí que como dirán los jóvenes y nosotros no mamar, eso me viene valiendo es, me gusta o no me gusta y se acabó, es rock, es metal y ya, pero no hay que predisponerse hay que disfrutar de la música el disco de este icónico, yo lo escuché después, yo conocía The Clash obviamente con el Combat Rock y de ahí me regresé y si son buenas buenas rolas, buenos discos, no me enganché tanto como con otras bandas pero bueno vamos al siguiente un disco polémico, un disco pues ahí está politizado, sandinista y por ahí está dedicado o habla sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional esa época inolvidable de los ochenta ahí que si España que es el gobierno que es el Anan Enrique si es si un disco que no es un disco temático y no es un disco conceptual es decir no es un disco que hable específicamente sobre ese conflicto que se da en Nicaragua en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional exactamente que le poseen ese nombre en homenaje a Sandino este que logra derrocar al dictador Anastasio Somoza bueno él llevaba seis, ocho años en el gobierno pero él era como que el tercero de una dinastía de Somoza que ya venía de muy atrás era una familia que había dominado el país por varias décadas y que pues sí había desigualdad había una oligarquía este preferencia por los suyos etcétera ¿no? una situación que lamentablemente se estaba dando en muchos muchos lugares de Latinoamérica en esta época tan caliente tan difícil teníamos dictadura en Chile con este Pinochet teníamos dictadura en Argentina con Videla y había otras dictaduras en países como Brasil como Bolivia en algunos casos eran dictaduras dominadas por un solo hombre en algunos casos como en el caso de Nicaragua venía de una dictadura este como muy de familia ¿no? que era por una este una dinastía entonces ellos este de clash siempre tratando de estar como del lado de de las causas justas deciden ponerse este nombre sandinista mostrando de alguna manera su simpatía con este movimiento que estaba luchando por derrocar a un un dictador ¿no? entonces sí el mismo nombre el mismo título fue polémico se pensó que era un disco temático no lo es es un disco variado es un disco que si bien tiene una línea contestataria no tiene tanto relación directa un tema con el otro y no es continuación uno del otro sino que más bien pues es un un tema un disco donde cada rola tiene su su tema se lanzaron varios sencillos y fue exitoso a pesar de ser considerado un disco difícil difícil en cuanto a que no tenía una sola canción que fuera tan tan buena ni fuera tan popular por ejemplo como London Calling ¿no? este pero si es un los críticos decían pues es que en vez de sacar un disco triple porque este salió como disco triple en donde había seis canciones en cada lado del disco y eran tres discos es decir seis por seis treinta y seis treinta y seis rolas sí cada disco con doce y eran tres ¿no? entonces el paquetazo era de tres discos nada más para que vean lo prolífico que era de Clash es decir tiene pocos pocos álbumes pero dentro de esta discografía tenés cuenta ya vimos un disco doble y un disco triple quiere decir que entonces en vez de cinco cinco discos es como si hubieran sacado ocho en este tiempo porque material sí tenían componían mucho y aparte bueno están las canciones que solo lanzaron como sencillos como en el caso de Clash y Rockers o las canciones que solo sacaron en Estados Unidos como esta de I Fought The Law The Law Combatía la ley y la ley ganó pero muy buena muy chistosa y hasta humorística ¿no? que solo salió en Estados Unidos pues entonces nos damos cuenta que pues que sí tiene un buen de material muchas canciones ¿no? de hecho simplemente en este disco son treinta y seis y el estilo es bien variado meten hasta rap obviamente hay punk post punk new wave pop hay como este como música electrónica música bailable calipso que es un ritmo también como este caribeño sí exactamente caribeño hay medio pariente del reggae gospel y muchos otros géneros es decir es un disco que tenía absolutamente de todo y obviamente pues sí sí fue este muy elogiado por la crítica no le fue tan bien en cuanto a ventas como este como a London Calling porque era llegar y bueno superar London Calling era muy difícil ¿no? pero sí le fue bien con la crítica es decir sí se reconoció a The Clash que estaba haciendo algo realmente realmente importante y salió con todo y sus treinta y seis rolas salió solo un año después del London Calling es decir pocas bandas hacen esto ¿no? sacan un disco y al año siguiente salen otro disco antes se hacía un poco más ahora casi no sacan un disco por año pero además un disco no con diez o doce rolas sino con treinta y seis entonces esto habla de que estaban metidísimos ¿no? estaban muy inspirados aquí dejan de usar la firma Stromer Jones como mancuerna de disco aquí dejan de ser el el Lennon y McCartney el el Jagger Richards de The Clash y se le atribuye toda la composición a toda la banda es decir se firma como The Clash The Clash todas las canciones compuertas por The Clash porque se considera que todos estuvieron ya muy muy involucrados en la composición entonces pues sí tres discos tres discasos de doce canciones cada una lanzaron como sencillos las siguientes The Magnificent Seven es la canción la canción que abre es de las mejores canciones del disco que es como un rap considerada que era de los primeros raps cantados por blancos porque sabemos que el rap viene de la comunidad negra pero ellos que les gustaba mucho les decía hace rato que les gustaba mucho ir a ciudades como San Francisco como Nueva York en Nueva York se impregnaron mucho de lo que era la escena del hip hop que estaba por ese entonces así como muy muy naciente muy creciente entonces este hip hop neoyorquino es lo que los inspiró para componer no solamente en esta en esta canción sino a lo largo del disco este disco en general la forma de componer está como muy influenciado por el rap y por el hip hop las líneas melódicas más bien la construcción de los versos parecen menos de rock y más de rap o de hip hop o sea esto es muy curioso no en todas las rolas pero sí en varias entonces estos Magnificent Seven se supone que son los personajes bueno escogidos por The Clash por alguna razón figuras históricas Marx Engels Martin Luther King Mahatma Gandhi Richard Nixon Platón y Sócrates esos son los Magnificent Seven de los que están hablando ellos algunos personajes muy antiguos otros un poco más más contemporáneos esa es la la historia de la de la rola hay otra la segunda canción del disco que también se lanza como sencillo que se llama Heatsville UK que es este una canción que hace referencia a la escena naciente musical indie británica de principios de los ochentas como que mucho hablando de de la escena naciente de las bandas nuevas este diciendo que pues que esto era muy valioso que esto era pues lo que iba a rifar de ahora en adelante que había bandas independientes este muy muy importantes y muy valiosas ¿no? es como un guiño como un homenaje a la Motown Records la Motown que como sabemos este es de donde salieron muchos este intérpretes de 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 soul en Estados Unidos y de blues de Herman Blues y de otros otros géneros porque a la Motown Records de Detroit uno que tuvo su sede en Detroit en Estados Unidos le decían la Heatsville Heatsville USA Heatsville es algo así como la villa de los hits entonces por eso le pusieron así la villa de los hits pero del UK ¿no? del Reino Unido refiriéndose a así como que a la escena emergente indie británica este otra que fue importante es la de Junko Partner pero esa es una canción tradicional estadounidense de blues de la cual sacaron un un este un cover aquí ¿no? que no que bueno si es una canción original de blues no suena tan lucera pero suena suena muy bien suena bastante interesante y luego la cuarta rola es tiene la particularidad de que la escribió solamente Topper Headon el baterista él había escrito rolas con sus compañeros y por eso es que decidieron firmar las rolas ya como The Clash porque ya no eran de un solo autor pero esta esta sí se marcó como que había sido compuesta y cantada por Topper Headon entonces si aquí escuchamos una voz diferente porque estamos acostumbrados a oír la voz rasposa de Joe Stromer y la voz un poquito más este más oscurona de Paul Simonon y también los gritos de Mick Jones es decir todos cantan pero casi nunca escuchamos cantar Topper Headon aquí canta Topper Headon este bueno pues así se desarrolla el disco de manera muy muy variada mucho rap mucho new wave mucha ahí por ahí este precisamente esa de Heathfield UK tiene una cosa que suena como a música de navidad o sea realmente es un disco bien bien loco y bien diferente es un disco de una banda punk con una temática punk y letras punk en donde lo que menos encontramos musicalmente es punk porque no encontramos esa crudeza de la guitarra distorsionada con los acordes de quintas que escuchamos en el punk aquí no lo escuchamos el punk está ausente esto es curioso pero también creo que es notable ¿no? esto creo que lo hace lo hace diferente lo hace grandioso este una canción destacada es y polémica es la llamada Washington Bullets Washington Bullets que se traduciría literalmente como balas de Washington esta canción pues está nos lleva por varios lugares nos lleva por este por lugares del mundo nos lleva por Chile nos lleva por Cuba nos lleva por Nicaragua y nos lleva por Afganistán cuando les mencionaba que The Clash tiene para todos es porque no es que sean necesariamente pro soviéticos o anti yanquis nada más porque sí o sea es decir sí también para ustedes tenemos sí te pasas de lanza a Estados Unidos metiendo balas en todo el mundo pero también la URSS está sobre Afganistán y los chinos están sobre sobre el Tíbet y menciona el Tíbet y menciona la Lai Lama entonces es una de sus canciones más políticas que tiene bastantes pero está bueno por el por el título Washington Bullets sí fue bastante bastante polémica en ese en ese momento les voy a este a leer algunas líneas de lo que dice la letra de esta rola porque es este es interesante ver lo que dice oh mamá mira allí tus hijos están jugando en esa calle otra vez no sabes lo que pasó ahí abajo un joven de 14 años recibió un disparo las pistolas cocaine de la ciudad de Jemdown los payasos asesinos los hombres del dinero de la sangre están disparando esas balas de Washington otra vez como como cada celda en Chile dirá los gritos de los hombres torturados recuerdan a Allende y los días anteriores antes de que llegara el ejército recuerdan a Víctor Jara en el estadio de Santiago es verdad esas balas de Washington otra vez y en Bahía de Cochín nos en 1961 en Cuba la Habana luchó bajo el sol cubano para Castro es un color más rojo que el rojo pero esas balas de Washington quieren a Castro muerto es decir este la estructura además de la canción si está como muy en la onda del hip hop y la manera de manejar la temática si está también así como muy rapeada de hecho es una canción con poca poca melodía vocal en donde parece ser que lo importante no estaba siendo como se tocara o que el acompañamiento solo era esto sino que más bien como muchas ganas decir esto es parte otra de las partes del punk en donde también se supone que la manera en como se está tocando o lo que se está tocando es tan importante o a veces menos que lo que se está diciendo la parte que cierra la rola dice y si puedes encontrar un rebelde afgano al que las balas de Moscú le fallaron pregúntale qué piensa de votar por los comunistas pregúntale a la Lailama en las colinas del Tíbet cuántos monjes se llevaron los chinos en un pantano desgarrado por la guerra que detiene cualquier mercenario y comprueba las balas británicas en su arsenal es decir tiene para todos y termina con la frase sandinista what sandinista sandinista de hecho dice que si lo dice en español sandinista que sandinista sandinista es decir un poco desconectado en el sentido de que no se está refiriendo específicamente al sandinismo sino está tomando nada más esta palabra como para mostrar una simpatía general por los movimientos revolucionarios no solo de América sino del mundo pues sí por eso fue polémico pero pero es un gran disco aquí es donde viene la de Career Opportunities que también es una una canción por ahí destacada que viene en el tercer disco y me hago bolas porque son muchas rolas pero sí tercer disco otra que también sonó mucho es la de Broadway que es la que termina el segundo disco es decir es un disco bastante diverso incluso más diverso que el propio London Calling tiene de todo pero tuvo menos este menos impacto comercial con todo y que sí le fue muy bien con la crítica ah pues perfecto y aquí el escaso este ese sí no lo tengo ese sí no lo tengo justamente con The Clash los conocí con el siguiente disco pero antes de irnos al siguiente vamos a la parte musical y justamente vamos a escuchar esa rola de los siete magníficos justamente cuando se presentaron en el show de Tom Snyder en 1981 vamos a ver súbanle un album which is called Sandinista it's called The Magnificent Seven would you please join me in welcoming to our show The Clash with Alain don't you ever stop long enough to start get your car out of that gear don't you ever stop long enough to start get your car out of that gear let's get your car break break it's 7am please yourself to cook it cold water in the face brings you back to this awful place buckle much down your back to school basket up learn those rules what a man ACG what's the sun and what's the sea AM the oven the BM2 turn it out that boogaloo puts you up it gets you out but how long can you keep it up give me Honda give me Sony so cheap and real funny come call it in your tank English pounds an Eskimo bank you're not you're not you're not you're not give it all you've got you're not you're not you're not don't stop you're not you're not don't stop give it all you've got you're not you're not don't stop looking for a ride better my station take my baby to sophistication seeing the act to fix your slides better work harder seeing the price never mind that it's time for the boss I've got to work you're one of us costal slow in a place of work finish the strike in the hours charge bye to the boss it's time for it it's his loss but anyway lunch bell rings take one hour do ya hey cheese boy go why did he have a great statement complete if she's down the bay now the news is up to attention lunar land we have to make this connection valium monster shoots a lot we do restaurants on Salahann star and preach reach in the car cowboys do it see the alarm you know don't stop give it all you've got you know don't stop you know don't stop give it all you've got you know don't stop come on for a while for a while come on get out of the door to work for land work in cages hit the town changes wages your sweat your sweat and if you notice ¡Suscríbete al canal! 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 más, que tuvieron más éxito comercial. Todo el disco es bastante, bastante bueno, desde que empieza, Know Your Rights, o sea, tiene canciones agresivonas, esta forma de cantar agresiva, si bien primero absorbieron la influencia caribeña, después absorbieron esta influencia neoyorquina, sobre todo del hip hop, entonces, pues esto fue lo que fue moleando ahí su estilo, lo que escuchamos en la canción anterior, Magnificent Seven, notamos que está como muy hip hop, muy rapeada, así suena su forma de cantar ahora, entonces aquí en Comand Rock tenemos un poco de todo, tenemos las canciones que tienen más potencial comercial, porque melódicamente estuvieron muy bien terminadas, muy bien producidas, un disco producido por cierto, o al menos de nombre por ellos mismos, por la propia banda produjo el disco, les quedó muy bien, sus canciones más comerciales son Rock de Kashva, que es la más vendida, la más conocida de ellos en Estados Unidos, por siempre, Should I Stay or Should I Go, que podríamos decir que es su canción más comercial en el resto del mundo, Rock de Kashva pegó un poco más a Estados Unidos, aunque es conocida en todas partes, pero Should I Stay or Should I Go, que es o me quedo o me voy, es conocida en todo el mundo, y otra notoria, que es mi favorita de The Clash, es Strike to Hell, me parece que es buenísima, esa retoma un poquito el estilo que ya nos habían mostrado en Guns of Brixton, este como con influencias de reggae y de otras cosas, pero más oscuritas, Strike to Hell es todavía un poco más, más oscura, y es como un reggae un poco menos, menos lineal. Buenísimo este disco, la historia de las canciones, hablando de Should I Stay or Should I Go, que es una de las más populares de The Clash, aquí menciona lo que hablábamos hace rato, la letra en español va haciendo repetición, va haciendo eco de lo que dicen las palabras en inglés, voy a poner la letra, para decirles que es lo que dice Should I Stay or Should I Go, es donde le preguntaron a la mamá del ingeniero de sonido, oye, cómo le hacemos para decir esta parte así, no? Vamos a frase. Sí. Darling, you gotta let me down. Darling, you gotta let me down. Should I stay or should I go? Querida, tienes que decirme, me quedo, me voy. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Si tú dices que eres mía, voy a quedar hasta el final de los tiempos. So you gotta let me know should I stay or should I go? Por eso tienes que saberme, tienes que, este, darme a conocer, tienes que hacerme saber si me quedo o me voy. Y después se viese este, este jugueteo. It's always tease, tease, tease. Siempre estamos besando. You are happy when I'm of my knees. Estás feliz cuando me pongo de rodillas. One day is fine. Next is black. Un día está bien, el siguiente día es negro. So if you want me off your back, well, come on and let me now. Should I stay or should I go? Quiero llegar a la parte en español. Aquí viene, this indecision is bugging me. Esta indecisión me molesta. If you don't want me, set me free. Si no me quieres, líbrame. Todo se oye en español en la grabación original. Exactly who I'm supposed to be. Dígame, ¿qué tengo ser? Bueno, una, una española ahí me ha arreglado chistoso, ¿no? Hablando de usted, dígame, ¿qué tengo ser? Pero bueno, como quien les ayudara a una persona sudamericana, luego en Sudamérica se hablan mucho de usted. Incluso, este, lo que aquí tuteamos, pues, ¿no? Este, don't you know we close seven feet? ¿Sabes qué ropa me quedan? Come on, let me now. ¿Pero qué tienes que decir? Should I stay or should I go? ¿Me debo ir o quedarme? Pues sí, esas son las partes en español. Después hay otra parte. Should I stay or should I go? ¿O me enfrío o lo soplo? Should I stay or should I go? ¿O me enfrío? Yo me enfrío o lo soplo. If I go there will be trouble. Si me voy va a haber peligro. And if I stay, will be double. Y si me quedo, es el doble. Si me voy, hay pedo. Y si me quedo, hay doble pedo, ¿no? O sea, so you gotta let me now. Me tienes que decir, should I, should I cool or should I blow? ¿O me enfrío o lo soplo? Esta es una variación de la frase original, ¿no? Pues sí, esta se hizo muy, muy famosa en todo el mundo. Es una canción tremenda, que sí tiene, se le nota esa influencia punk. Es como un punk ya sofisticado, moderno, ochentero, con mucho potencial comercial. Es una rola punk, pero también es una rola rockera, por ahí, este, con un sonido también como hard rockero. Es una rola feliz, es una rola, este, no, no tanto de, de protesta, sino más bien, pues sí, de protesta, pero ante, ante el trato, este, hostil o indeciso de, de una persona, ¿no? La otra canción muy popular de aquí, es este rock de Cashback, que es una canción que originalmente trajo el baterista Topper Heddon, incluso la letra original es de Topper Heddon. El mismo Topper. Pero aquí la bronca fue que cuando la canción se estrenó, fue un éxito, pues él ya no estaba en la banda, lo despidieron, porque ya, este, llega un momento en que en las bandas así pasa, aunque todos se droguen, pues el que no, este, el que no, el que rompe los códigos, el que malacopea, o este, o se da los, los viajes más fuertes, y sin regreso, pues el que tiene que salir de la banda, ¿no? Es decir, hay bandas donde todos son borrachos, pero el que es más borracho y malacopea, al grado de perder el control sobre sí mismo, pues ni modo, lo tienen que sacar, y así pasa. Aunque todos sean, este, de alguna manera, todos sean adictos, todos le entren, pues terminan por deshacerse del que resulta ser el elemento más débil, el que tiene ahí menos autocontrol, y este caso fue Topper Heddon. Dicen que la letra original, era bastante explícita, más erótica, incluso tirando a lo pornográfica, y que Joe Stromer la rehizo, la rehizo completamente. Entonces, lo que conocemos, la versión final de Rock de Cashback, ya es bastante diferente. él llevó la letra a un terreno un poco más, este, más geográfico, más mundial, más, este, como le gusta a él, y este, y, entre otras cosas, dice que tenía que ver con el hecho de protestar, porque había lugares como Irán, en donde te azotaban, si escuchabas música disco, porque la música disco estaba muy, había estado muy, muy de moda a finales de los setentas, y que les parecía muy, pues, muy indignante eso, ¿no? De que la música disco se estuviera prohibiendo en países como Irán, entonces, ese asunto del Rock de Cashback, era como, no defendiendo la música disco, sino nada más bien trasladándola hacia el Rock, y decir Rock de Cashback, como decir en el Cashback vamos a rockear, no, no tienen por qué, este, censurar, no tienen por qué prohibir ningún tipo de música, en ninguna parte, ¿no? Casba, que es la canción, la palabra que se menciona en esta canción, este, Casba, se refiere a zonas amuralladas, de muchas ciudades del norte de África, como Argel, la capital de Argelia, que es una ciudad, este, que tiene una muralla, entonces, esta zona que está dentro de la muralla, es el Casba, entonces, ahí es donde, este, donde es el, el contexto de la, de la hechura de la, de la rola, ¿no? Les quedó muy bien, es una canción bastante sabrosa, bastante incluso guapachosa, con un toque, pues sí, entre caribeño, latino, y medio, este, referencias ahí, árabes, hasta en la forma de cantar, entonces, es, pues una fusión ahí, con este, de rock, con, con world music, con música del mundo, entonces, pues sí, la canción fue muy, muy, muy exitosa, y es, es tremenda, es, es muy, muy buena, una de las mejores canciones, este, de la banda, sin duda, ¿no? yo creo que parte del éxito de este disco, también fue el año en que salió, ¿no? Porque fueron, fue un boom de muchos discos, de varios géneros. Sí, 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 es un momento tremendo para, para la música, ¿no? O sea, todo lo que es entre, entre 80 y 83, este, sí, sí, la verdad es que sí, y es el último, es el último gran disco de, de The Clash, aquí, digamos que es donde se acaba la, la grandeza, sacarían uno más, pero este es el último grande, esta línea de tres discos, que empieza con London Calling, Sandinista y Combat Rock, son, esenciales los tres, tal vez, este, yo lo pondría como el segundo más, esencial, y más trascendente de, de la banda, después de London Calling, otra canción, destacada, bueno, la mencioné como, me gusta mucho, este, es Strike to Hell, que es Derecho al Infierno, Directo al Infierno, Chico, Strike to Hell Boy, que desde el punto de vista, este, lírico de las letras, es como una vuelta al mundo, y pasa por situaciones, a él le gustaba mucho a Jostromer esto, ¿no? O sea, relatar, situarse, este, mostrar una postura, una postura política, y recorrer un poquito el mundo con ello, ya en Sandinista, en Washington Bullets, lo había hecho con este, con Chile, este, luego Cuba, luego Afganistán, luego, este, China y el Tíbet, y aquí en Strike to Hell, se pasa por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por Vietnam, por Sudamérica, por El Salvador, entonces menciona varios, varios lugares por ahí, hay una parte en donde, este, le dice, está un, un niño en Vietnam, durante la guerra de Vietnam, le dice a, a su mamá, este, ¿cómo es esto? no, no me acuerdo qué le pregunta a su mamá, y su mamá le contesta algo así como, este, pues no, no tengo Coca-Cola, o sea, como diciendo, pues ya los niños de Vietnam, están ya muy influenciados por los soldados gringos, no tengo Coca-Cola, pero, pero, pero hay arroz, ¿no? que es lo que, este, lo que, lo que necesitas realmente para, para comer, ¿no? Entonces, este, pues hace como una especie de, de paseo ahí por varios lugares del mundo, eh, presentando situaciones de países que estaban en conflicto, ¿no? Pasa por Vietnam, pasa por El Salvador, etcétera, ¿no? La canción fue sampleada en un hit que pegó muchísimo, a ver si ahorita, este, logro, este, encontrar una canción pop muy pegadora ya en los dos miles, entre el dos mil, este, y el dos mil diez, que fue, este, usada, es decir, sampleada, quiere decir que su estructura principal y su ritmo principal, fue como que tomada para construir otra rola que fue muy exitosa. A ver si, si encuentro el nombre. Oye, déjame te cuento la anécdota de este domingo, ¿qué pasó? El domingo, no, del domingo de hace una semana, el domingo pasado, que me regresé con Diego, lástima que ya se desconectó, teníamos Diego y yo veníamos de Querétaro, de México a Querétaro, y en el camino salió la plática, así, ¿sure I stay or should I go? Y me dice Diego, ¿es que qué le contesta? Sale, sobre todo a una mujer o a tu nueva, a tu esposa, cuando te pregunta, bueno, me quedo, me voy, y le dije, bueno, la respuesta ideal, cuando te pregunten, me quedo, me voy, dile, mira, cocina este rico, el cielo está azul, qué bella canción, vamos a escuchar, vamos a salir de paseo, vamos a ver una película, no hay respuesta para eso, ¿por qué? Porque cualquier respuesta a esa pregunta, va a estar mal, y te lo firmo con sangre, va a estar mal, sí, 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 Diego, nada más se reíble, lo dice la canción, if I go, there will be trouble, if I stay, there will be double, o sea, si me voy, y me quedo doble bronca, ¿no? Sí, es complicado, sí, y encontré el dato, es una canción que sacó una artista llamada M.I.A., y la canción se llama Paper Planes, es decir, esta pegó muchísimo, por ahí del 2000, 2002, 2005, no sé, y es todo un, este, casi es un remake de esta, de The Clash, de Straight to Feel, digamos que le vino a traer como nuevo, este, nuevo aire a la rola, o sea, porque mucha gente, digo, ¿y de dónde viene esto? Pues sí, es un sample que tomó de Straight to Feel, que es un sample, tomas una parte de alguna canción vieja, para construir una nueva, algo así como lo que hizo el tal Vanilla Eye, en los 90, tomándola de Under Pressure, de Queenie Bowie, y con eso, en pequeña parte, hizo todo un rap, o este, o la de Super Freak, de principios de los chingados, que también un, este, un rapero con suyo, como Kentosh, MC Hammer, MC Hammer, exacto, entonces, esto es lo que hizo, M.I.A., con Peppered Plains, con la rola esta de Straight to Feel, que insisto, es una gran, gran canción de The Clash, que tiene esos elementos musicales, que tiene mucha música de The Clash, que es como, que parecen cosas, que están cantadas, como con mucho, sentimiento, de una manera, melancólica, así, lo simplificamos mucho, cantan como que quieren llorar, así, así está, así está cantada, Straight to Hell, como con mucha, como con mucha, mucha intensidad, con mucha melancolía, pues sí, este fue, este, Combat Rock, tiene otros, otros grandes momentos, el disco, pero estos son, me parece que los, los más importantes, los más importantes, los más destacados, y aquí se acabó, porque después ya, este, ya, ya, la banda se, se partiría. Vamos a escuchar, Enrique, vamos a, justamente esta canción, Straight to Hell, en vivo, 1983, un roll-on-roll, súbanle. y, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 reconoció. No, sí me comentaron algunos cuates que conocían, oye, la banda que vino, vino el de The Clash, Mick Jones, pero no fue tan publicitada, es decir, no se hizo mucho ruido con el asunto, y pues tanto que de repente, son cosas que de repente olvidamos. Sí, ya sabes que hablar de The Clash es hablar de George Sommer y hasta ahí. Sobre todo, sí, principalmente, aunque Jones fue muy importante, pero bueno, George Sommer sí, como que se erigió ahí como el jefe, como el que tomaba a las decisiones, y pues finalmente fue el que corrió a los otros dos, ¿no? Pues sí, caray. Pues muchas gracias, Enrique, por el programa, no se olviden, mañana va a ser un buen programa con mi generación a las ocho de la noche por Facebook, mi generación, ocho de la noche, el sábado el programa de Desde el Escenario del Rock, con Alejandro Corral, noventa y ocho punto cinco por Radio UAC, escuchen a Maricruz Martínez todas las mañanas, ahora por Mix FM, de diez de la mañana a dos de la tarde, sábados de doce a cuatro, y mañana, bueno, mañana, gracias por la invitación, voy a hablar algo muy, muy brevemente sobre una banda, Corrosion of Conformity, no sé la hora, Enrique, creo que como las once de la noche, ¿no? Como diez y media, por ahí, a partir de diez y media. Diez y media, más o menos. Diez y media y once. Les mando los flyers, los flyers y los links para que se conecten, muchas gracias. Y vamos a cerrar con esta gran canción, justamente con Rock de la casa, muchas gracias a todos, y suban esta última rola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!